Gucci flip-flop, sabes si me gusta esa perra que es distinta Pero igual la puse a mamar, que no insista Por mi parte yo no sé nada en la cocina Ahora no sabrá para mi club Si no sale otro tema, bueno entonces saldrá otro litro Es que casi yo ni fumo que el dinero se haga vicio Porque incluso aunque haya fallado en mi le intento el único Que no falla en mi abuela y mi instinto Si soy como soy no me importa si le irrito O te lo tiene hablando mucho pero es perico Una española que dice que yo le flipo En una de esas pego el viaje y de pasarle un poquito real Que sabe sobre mi que no te ha dicho otro Dime por qué te importa si ahora yo corono la con Bolsillo roto y si te importo poco o si está estando con pega Yo echo mi propio honor Gucci flip-flops, así me gusta esa perra que es distinta Pero igual la puse a mamar, que no insista Por mi parte yo no sé nada en la cocina Ahora no sabrá para mezclar Gucci flip-flops, así me gusta esa perra que es distinta Pero igual la puse a mamar, que no insista Por mi parte yo no sé nada en la cocina Ahora no sabrá para mezclar Acá, que me diré acá Mira님이 como la cuesta Y no en el área de machaca con muro Y yo no en el área de machaca con muro Eso es solo esa perra que no sabes Cábalo en el Zona, estaba en mi clan